La policía británica informó que en total 19 personas murieron y 50 resultaron heridas la noche de este lunes a causa de una explosión en la Manchester Arena al término de un concierto de la estadounidense Ariana Grande. Antes de las 22.35, hora local de Reino Unido, se registraron dos detonaciones en el recinto provocando pánico entre los asistentes. Hasta el momento, las autoridades están manejando el incidente como un posible atentado terrorista. En las redes sociales, con el hashtag Manchester, DWT Manchester y Pray for Manchester, se han difundido cientos de fotografías y videos que retratan lo sucedido, así como muestras de apoyo a los afectados y a la cantante. La Embajada de México en el Reino Unido ha activado su protocolo de emergencia para atención a mexicanos que residen en aquella ciudad. Puso a disposición los números 020-7907-9498 desde Reino Unido y más 4420-7907-9498 desde México. También vía correo electrónico a emergenciasuk arroba embamexuk.com y a través de sus redes sociales arroba embamexru en Twitter y embamex Reino Unido. Información Maya Adame. Notimex.